Recomiendo, estamos aquí en una tern hermandaria de Santa Fe compartiendo en este caso un desayuno junto con un actor santafesino que dentro de muy poquitos días nada más se va a llevar adelante una obra en la sala del Teatro Marechal en el Teatro Municipal, la sala Marechal mejor dicho ¿Cómo andas Octavio? Gracias por venir al programa Gracias Maxi por invitarme No, por favor Yo siempre me acuerdo, te lo decía antes de empezar el programa me acuerdo pisando el palito una de las obras que fui a ver, la única que fui a ver ¿Para qué vamos a mentir? La única Claro, por eso nos vamos a andar admitiendo Después tuve Sopsuelo, que fue mejor Un escalón más arriba Tuve la colección Ajá, mirá, tampoco fui Autor Harold Pinter ¿Y ahora con qué venís? Y ahora se viene ¿Con qué vienen? Una obra de nombre difícil de pronunciar Totalmente, por eso no lo dije Muy bien, se llama Coriolano Es una obra de William Shakespeare Hicimos un trabajo de adaptación de la obra por lo tanto sacamos las ideas principales del texto de Shakespeare y las montamos con nuestras propias ideas con otro actor que es Camilo Céspedes director Jorge Inés que también colabora y es el coautor del texto nuevo y Nidia Casis en asistencia de dirección Ya está, arranqué, nombré a todos, quedé fantástico Mejor ¿Qué significa el nombre de la obra? Buena pregunta Nadie todavía me lo había hecho ¿Por qué? Siempre espero que me pregunten ¿Qué significa Coriolano? Claro Bueno, Coriolano es el nombre del personaje principal que le ponen ese nombre por honor a una de las batallas que él gana que es la batalla de Corioles una batalla en Roma él era un jefe militar romano que se llamaba Cayo Marcio y como conquista Corioles el senado romano le pone en honor a esa conquista Coriolano viste que los generales romanos y muchos en la república romana tenían nombres que se le ponía un alias en honor a y este Coriolano es en honor a la batalla de Corioles ¿Con qué obra el público se va a encontrar? o alguien que quiera ir a verla ¿Qué tipo de obra es? Es una de las tragedias más políticas de William Shakespeare sumar tragedia y política me parece que en estos tiempos es sumamente interesante es una obra que cuenta la relación de un político con su pueblo en la sinopsis nosotros ponemos lo que Shakespeare cuenta la obra arranca en la obra de Shakespeare con un pueblo que muere de hambre pidiendo comida el precio que puedan pagar mientras los políticos se pelean por el poder tipo como Venezuela hoy por hoy tipo Venezuela hoy por hoy también podemos hacer otras relaciones sí, 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 también más cercanas todavía mucho más cercanas o también en Latinoamérica o en otros lugares del mundo obviamente por lo tanto es una relación de la política con el pueblo y la relación del trayecto de una persona que no es político como un militar ¿Cómo debe ir convirtiéndose en político para llegar al poder en una república que pide que el político sea elegido por los votos? ¿Cómo un político sale a buscar votos? ¿Y cuál es la relación del político con el pueblo? ¿La relación del político con su estructura política? ¿La relación del político con su familia? ¿Con sus amigos? Esa obra es la que se va a encontrar es una obra con mucho contenido político y mucho contenido humano atravesada todo el tiempo por el poder ¿Es drama? ¿Suspenso? ¿Qué tienen? Es tragedia por lo tanto termina mal Muy bien no conté más para decir a la gente lo va a ir a ver Octavio ¿Qué días están? ¿En qué horarios? Te dije recién que estaban en la sala marechal en el trato municipal Sala marechal viernes 12 21 a 30 sábado 13 21 a 30 y domingo 14 20 horas así el domingo termina temprano y cada uno después se va a descansar para tomar una cerveza un buen dato el viernes 12 y el sábado 13 el director de la obra que es Jorge Inés un maestro de actores que reside en España después de la obra va a hacer una conversación con el público y bueno y con nosotros los actores para contar cómo fue este proceso creativo algo que tiene de lindo la sala marechal es la proximidad del actor con la gente con el público que está bueno eso digo no sé si ustedes que están del otro lado del escenario lo percatan a eso si es lo mismo tal vez estar en la marechal que en la sala principal del teatro municipal pero para el público es más lindo digo es como un ambiente más calvio más chico más como entre casa digamos así es la sala marechal es hermosa bellísima para trabajar para actuar por esto que decir no sé por la proximidad que uno tiene con el público pero a través el ambiente que propone la marechal es hermoso a todos los actores nos gusta actuar ahí de hecho todos vamos es muy difícil conseguir espacio en la sala marechal porque todos queremos ir ahí y al público también le gustaría la sala marechal hay salas en Santa Fe independientes que también son hermosas se me ocurre la abadía o la 3068 o la 3068 bueno hay muchas seríamos injustos bueno LOA también es una sala muy linda que todas tienen una proximidad cada una tiene su belleza y su particularidad pero inevitablemente la sala marechal también por historia hace a que a la gente le guste ir como público y a los actores nos gusta ir a trabajar y presentar nuestro trabajo ahí Octavio la gente desde cuándo o en qué horarios puede comprar las entradas cómo es el mecanismo del sistema ya están a la venta son entradas que se compran en la boletería del teatro en los horarios del teatro creo que es un horario comercial creo que es de 8 a 12 de 16 a 20 obviamente el día de la función también está ya hay movimientos de entrada o sea que eso es sumamente interesante y las entradas tienen un precio de 200 pesos y 150 con descuento un regalo te digo para lo que hoy son las entradas al teatro al teatro además más que nada porque es a ver es la forma que después ustedes tienen de ganar y antes de ganar de pagar todo lo que tienen que hacer para cubrir los gastos ¿no? totalmente bueno contamos con un apoyo que es el apoyo de escena santafesina y a la vez también necesitamos como recuperar el dinero que se ha gastado cuando el apoyo se acabó pensamos en una entrada general económica en donde se pueda pagar en donde la gente puede ir al teatro es un momento muy difícil para el teatro independiente donde cuesta mucho que el público decida gastar ese dinero en un espacio de entretenimiento de ocio por lo tanto hay que bueno hay que hacer ese balance ¿no? una entrada accesible para que el público tenga ganas también de ir así que bueno gracias Octavio Maxi muchas gracias y nos estaremos viendo te esperamos espero ir voy a tratar voy a tratar ¿provesa? si 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 por lo menos el viernes voy a tratar bueno tenés tres días el viernes seguro sé que el domingo te cuesta un poco más si 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 tratamos de costarme temprano gracias Octavio gracias a vos así como la invitación está hecha para 12, 13 y 14 bien dicho 12, 13 y 14 12, 13 y 14 viernes, sábados y domingos de abril para que vayan al teatro municipal a la sala marechal a lo que es esta obra Coriolano Coriolano para que vean participen disfruten de lo que es el teatro hecho por actores de Santa Fe por santafesinos por gente que vive tal vez a la vuelta de tu casa como pasaba con el tal que vivió en la otra cuadra de mi casa cuando éramos jóvenes y bueno disfruten de lo que es la actuación y del teatro local del teatro santafesino en este caso aquí desde el Hotel Narrandaria de Santa Fe lo recomiendo un saludo ¡Gracias!